Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Jpop con Ashti, como siempre parto agradeciendo a todas las personitas que están apoyando a este canal y a las personitas nuevas les agradezco que se den el tiempo de ver mis videos, de compartir, de suscribirse y bueno y dejar su like. En general muchas gracias por apoyar este pequeñito canal de Jpop, recuerden que si les gusta el contenido y para que yo siga subiendo contenido más seguido de lo que ustedes me están pidiendo últimamente, apoyen el contenido y así yo me voy a sentir más motivada en seguir subiendo. Hoy les traigo una noticia sobre Kachiwaki Yuki, muchos de ustedes la conocen porque ella es parte del grupo AKB48 y es uno de los rostros más emblemáticos de este grupo y ella tiene muchos fans. Hace poco Yuki participó en un programa de televisión por lo que entendí dicho programa trataba sobre salud, entonces Yuki se realizó unos exámenes de rayo X y para asombro de varios los resultados fueron algo que no se esperaban, mucho menos Yuki que ella misma confirmó que se había sentido muy bien y con mucha energía últimamente. Los resultados mostraron una masa oscura en su médula espinal y el médico que la atendió reveló que podría ser un tumor. Aunque en etapa temprana. Esta es una condición neurológica poco común, lamentablemente en el peor de los casos es posible que no pueda caminar en un futuro. Se le preguntó al doctor que si esto podría ser causado por el síndrome del túnel carpiano que Yuki padece. Hago un paréntesis aquí para informarles que no sabía que Yuki sufría de esto y busqué de qué se trataba este síndrome. En simples palabras para que ustedes puedan entender, este síndrome es causado por presión en el nervio mediano y esto ocasiona entumecimiento, hormigueo y debilidad en la mano y el brazo. Y bueno, como les repito, yo no sabía que Yuki sufría de esto. El doctor dijo que debido a este síndrome, el tumor fue un efecto resultante. Como Yuki está constantemente en movimiento, el doctor le sugirió que se sometiera a una cirugía, ya que su condición podría empeorar en un futuro. Después del término del programa, Yuki subió un video a su canal oficial de YouTube para informarles a sus fans sobre este tema. Dijo que lo bueno es que la enfermedad está en su etapa inicial, lo cual es una muy buena noticia. Y que está muy agradecida del programa y del médico que estuvo presente ya que pudieron detectar esto en una etapa inicial. Sobre la cirugía, ella prefirió no hacérsela ahora y cumplir con su agenda de actividades. Sin embargo, se cuidará como es debido y recibirá tratamientos. Y le pide a sus fans que la sigan apoyando ya sea en EquiB48, en sus trabajos en solitario o en su canal de YouTube. Personalmente les digo que es una noticia lamentable, a nadie le gusta recibir este tipo de noticia. Pero como dijo Yuki, lo bueno es que fue detectado a tiempo y estará en tratamiento. Yuki es una chica llena de energía y espero que esté bien y siga haciendo lo que tanto le gusta. Les dejaré el link de su video donde ella habla en su canal de YouTube, en la caja de descripción. Por si alguno de ustedes quiere ir a verlo o se quiere ir a suscribir a su canal para estar pendiente de lo que pase con ella. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gusta este tipo de contenido donde le hablo de algunas noticias de J-Pop, recuerden suscribirse, compartir y dejar su like. Se los agradecería mucho y déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos estamos viendo en otro capítulo de mi programa. Bye! ¡Gracias!